Y al momento hemos realizado nuevamente un recorrido, ayer también lo hicimos, hoy lo hemos hecho más detenidamente, tenemos alrededor de unas cinco viviendas que han sido parcialmente afectadas, de igual manera como le digo en tema de cultivos no podemos cuantificar porque prácticamente toda la parte de la parroquia presiente urbina tiene afectación a los cultivos de maíz, de col, de lechuga y pastos, ¿no? En ese sentido vamos a ver cómo podemos de pronto atenderle o darle algún tipo de asistencia para poder de pronto solventar de alguna manera este daño que hemos tenido por la naturaleza. De igual manera tenemos también, hemos tenido una afectación también a una planta de tratamiento de aguas residuales en el sector del relleno sanitario, de igual manera que estamos ya coordinando con todas las, en este caso los compañeros de acá las diferentes direcciones, en este caso obras públicas y servicios públicos para poder solventar algunas situaciones. Obviamente se va a generar un informe de afectaciones de todo lo que ha ocurrido entre el día de ayer con el fin de que también puedan de pronto ayudar a otra institución en tema de asistencia humanitaria o atención en tema de cultivos especialmente. Bueno, hemos tenido reportes de diferentes, en este caso de otros sectores, no de San Andrés, pero solamente son las fuertes lluvias hasta el momento, hablo, ¿no? Hasta el momento porque nosotros también vamos atendiendo en base a la alerta que nos emiten, ¿no? Vale dar a conocer también que nosotros tenemos un chat con todos los presidentes de las juntas parroquiales y los vocales de las juntas parroquiales que están en territorio y ellos son los primeros alertantes que nos dan la alerta para poder nosotros también atender en forma oportuna. No hemos tenido reportes de otras parroquias, solamente la de mayor afectación, como le digo, la de Presidente Urbina hasta el momento. Sí, efectivamente, creo que el día de ayer hicimos un recorrido también por la vía principal de conexión a Bato-Pillaro, el sector de La Joaquina. No hemos tenido afectaciones, hemos hecho un recorrido permanente, pero prácticamente ya las lluvias no han sido tan fuertes como lo fueron acá en la parroquia Presidente Urbina. No tenemos inconvenientes en tema de vías principales de ingreso y salida al Cantón Santiago de Pillar. Sin embargo, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía para estar prevenidos frente a este tipo de fenómenos que se pueden seguir presentando? Claro, como tenemos conocimiento, estamos en la época del fenómeno del niño, de igual manera siempre debemos trabajar en temas de prevención y obviamente la corresponsabilidad no solamente son las instituciones públicas, sino también de la ciudadanía. En el tema, en este caso, de realizar las limpiezas permanentes, en este caso puede ser incluso de los mismos techos, la limpieza permanente de sus canales de aguas de regadío, de las cunetas. Nosotros también debemos ser corresponsables para que de pronto la afectación no sea significativa, como en algunos casos ha pasado en esta época, especialmente el día de ayer.